Diciembre de 1996 Capitalización de YPFB Primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada Sánchez de Lozada ha demostrado que quiere entregar el petróleo contra la voluntad del pueblo a espaldas del pueblo gasificando al pueblo Sánchez de Lozada es un traidor a la patria Podemos observar la época neoliberal en Bolivia con distancia como se mira una foto vieja como se mira un tiempo pasado a la vez es algo que no está tan lejos es una distancia que avanza y retrocede Imagínense antes cuánto nos robaron cuánto se lo llevaron Crisis neoliberal Una época Hidrocarburos el tema Los archivos de la abuela